al volar deja tu carro aquí al volar deja tu carro aquí hola cómo están bueno pues ahora queremos explicarles aprovechando que ya estamos aquí queremos explicarles que es muy breve este vídeo si no sabes dónde dejar tu auto viajas del aeropuerto de veracruz a cualquier destino por los días que necesites te podemos decir que al volar está aquí a qué será saliendo del aeropuerto luego 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 como lo encontraste amor bueno a ver explícanos bueno yo estaba investigando cuánto te cobra el aeropuerto el estacionamiento del aeropuerto por dejar su vehículo ahí nosotros no venimos de aquí de veracruz entonces venimos en nuestro auto pero no teníamos donde dejarlo y este y así googleando encontré un vídeo de una chica que también explica su testimonio sobre dónde dejó su auto y pues encontré este lugar y la verdad muy confiables nos fuimos casi una semana y nuestro carro nos llegamos a encontrar con la gran sorpresa de que está también lavado lavado limpiecito qué buena onda y sólo 150 pesos por día 150 pesitos el día si te recomendamos mucho al volar se llama al volar búscalo como al volar es más aquí abajo vamos a dejar en la descripción el link así es que si estás pensando dónde dejar tu auto mientras viajas déjalo aquí nosotros lo íbamos a dejar en el estacionamiento de una plaza comercial pero dijeron no 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 debe de haber algo entonces ya que mi esposa hermosa ayudé idónea preciosa me ayudó y bueno pues encontramos este y lo más este qué iba a decir ya se me olvidó lo más padre es que vienen por ti o sea dejas aquí tu carrito y tienen sus camionetas que ya la vieron y te llevan hasta el aeropuerto y cuando llegas tu vuelo de regreso también van por ti así trabajan las 24 24 horas 24 horas no importa la hora que salga tu vuelo al volar si estás viendo esto patrocínanos de hecho nosotros llegamos nuestro vuelo este salía súper temprano cuando llegamos verdad a las 4 este el día que llegamos 8 y media me dio a las últimas horas estábamos viendo dónde dejar el coche y eran como las 12 o 1 de la mañana no me acuerdo llegamos aquí me estaba yo comunicando aquí y me atendieron súper amables y súper rápido al volar bueno nos vemos porque mi batería se está acabando y este vídeo se apagará bye 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 bye